El Instituto de Astronomía y Física del Espacio, IAFE, fue creado por el directorio del CONICET en 1969. Actualmente es un instituto de doble dependencia de la UBA y el CONICET. Sus antecedentes se remontan al Laboratorio de Radiación Cósmica de la Comisión Nacional de Energía Atómica de los años 50. El instituto nace como un espacio dedicado a las ramas modernas de la astronomía y a experimentar con radiación cósmica, gamma, X e infrarroja. La misión del IAFE es realizar investigaciones en el campo de las ciencias del universo desde el punto de vista observacional y teórico. Este instituto se caracteriza por la permanente formación de jóvenes investigadores en ciencias físicas y en astronomía con fama internacional. Hoy cuenta con casi 100 integrantes entre investigadores de carrera, becarios doctorales y postdoctorales. El Instituto de Astronomía y Física del Espacio, Alfredo, es una institución radicada en Buenos Aires, hay una ciudad universitaria. ¿Vos la habrás visto? ¿Habrá circulado por ahí? Puede ser que la haya visto pero que no la haya identificado. Ah, Noelia. Noelia, sí. Muy bien. Yo fui a inscribirme al CBC. Es un edificio color ladrillo muy interesante y es una de las instituciones que hacen astronomía en el país más activas. Para que nos cuente un poco, en realidad, un poco más de su trabajo allí, estamos en contacto con el doctor Sebastián Nusa. Hola Sebastián, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Aquí está Alfredo Isasmendi conmigo. Yo soy José Luis Ormaechea, conductores de Astrolabio, navegando el océano cósmico en nuestra segunda temporada. Y te agradecemos muchísimo que nos hayas atendido. Y quisiéramos que nos cuentes un poco a qué te dedicás, qué es lo que hacés, cuáles son tus líneas de investigación. Tenemos entendido que ayer diste una charla, una conferencia. Nos gustaría que nos digas su título y que nos cuentes un poquito de qué se trató. ¿Qué tal? Mucho gusto. Mirá, sí, ayer justamente me tocó a mí dar una charla en el instituto, contando un poco en lo que trabajamos. Yo básicamente me dedico al campo de formación de galaxias, donde uno utiliza simulaciones de galaxias para tratar de entender cómo se forma la estructura en el universo. y también obviamente utilizamos observaciones con las cuales, digamos, validamos nuestros modelos. Y justamente lo que me tocó hablar ayer fue un poco, digamos, formación de galaxias, pero a una escala un poco más grande, ondas de choque cosmológicas, era el título de la charla. Y básicamente el tema de lo que trata es que cuando se forma la estructura, cuando el universo, digamos, comienza a formar las distintas estructuras y las galaxias, digamos, en ese momento se producen estas ondas de choque gigantes en donde el material es acretado en los pozos de potencial de la materia oscura y, bueno, nada, se producen estos choques gigantes en donde, bueno, hay posible emisión en radio. Así que, bueno, ese es un poco el tema de ayer, fue básicamente estudiar cómo estas ondas de choque, digamos, se generan en el universo y poder, digamos, tratar de entender cuál es su emisión en radio. Básicamente cuando uno tiene una onda de choque de este tipo espera que haya aceleración de partículas en la onda de choque y eso produce, mediante la presencia de campos magnéticos, produce la emisión en radio, digamos. Muy bien. Eso porque quizás es un poco específico, por ahí podemos hablar de temas un poco más generales. No, pero por ahí nos gustaría que nos aclares un par de términos, tres en particular. Ahí nombraste la palabra acretado. Sí, básicamente esto es así, ¿no? Cuando se empieza a formar la estructura del universo, al comienzo es todo muy, digamos, casi homogéneo, muy distribuido de manera homogénea toda la materia, pero hay ciertos grumitos, hay ciertas diferencias en la densidad inicial. A medida que el universo avanza, digamos, estas densidades iniciales van colapsando como resultado de la atracción gravitatoria y van formando toda una red, digamos, de materia, que básicamente esa dinámica está dominada por lo que se conoce como materia oscura, y sobre esa red tenemos grandes cantidades de gas, que también es parte de, digamos, forma parte del universo, que se acreta. ¿Se acreta qué significa? Básicamente significa que cae, que cae sobre esas estructuras como resultado de la atracción gravitatoria de la materia oscura. Sí, y en ese caso... Cuando cae, se producen estas ondas de choque gigantes de las cuales yo, de las cuales se está hablando. Yo siempre he encontrado relacionado la palabra acreción con disco, ¿esto es así, es correcto? Bueno, eso es porque hay sistemas astrofísicos, los discos de acreción famosos son sistemas astrofísicos que aparecen en el universo en muchas escalas distintas. Tenés discos de acreción, por ejemplo, en el centro de las galaxias, en los agujeros negros, que básicamente lo que son es como si fuese un plano de gas, en donde, digamos, que está girando alrededor del agujero negro, por ejemplo, y que va, digamos, bueno, girando y que va, digamos, alimentando al agujero negro central. Se llama acreción porque el agujero negro está acretando materia, está, de alguna manera, trayendo materia, que termina en ese disco y, digamos, va alimentando al agujero negro. Después hay discos de acreción, por ejemplo, en otros sistemas no agujeros negros supermasivos, como, por ejemplo, el que te acabo de contar, pero, por ejemplo, en lo que se llama microcuásares, que son sistemas más de escala estelar. O sea, el disco de acreción es un objeto, digamos, omnipresente en la astrofísica. Por eso te suena esa palabra. Muy bien. Y cuántas de todo el universo de galaxias que hay, que son miles de millones, ¿qué porcentaje tiene en forma de disco y qué porcentaje son? ¿Son irregulares? Bueno, básicamente en el universo tenemos, sí, tenemos dos grandes tipos de galaxias. Tenemos las galaxias elípticas y las galaxias de disco. Sí. El porcentaje es alrededor de un 80-20, 80 de disco y 20 de elípticas. Y básicamente lo que, el mecanismo que uno piensa que está teniendo lugar para la formación de las elípticas es que se producen fenómenos de fusión de galaxias, por ejemplo, dos galaxias espirales que se funden, chocan de alguna manera. Y generan una elíptica. Y eso van generando una elíptica. El proceso obviamente es más complejo y podemos tener casos patológicos, digamos, llamémoslo de esa manera, en donde, por ejemplo, dos galaxias elípticas chocan y forman otra elíptica. Claro. Pero, en general, el mecanismo, digamos, de formación de elípticas va por ese lado. Ah, muy bien. Y las galaxias irregulares, bueno, hay de todo tipo. Tenemos galaxias que están en proceso de fusión, que todavía no han adquirido su forma final, digamos. Ajá. Y también tenemos lo que se llaman las galaxias enanas, que básicamente son las que son más numerosas en el universo. Ajá. Y, en general, ese tipo de galaxias son bastante amorfas. ¿Una galaxia enana? Sí. ¿De qué tamaño estamos hablando? Sí, son galaxias mucho más chicas que la Vía Láctea. Ah. Sí. O sea que nuestra galaxia, nuestro barrio en el universo, en principio está en el común de las galaxias de disco, pero no es una galaxia enana, es una galaxia grandecita, entonces. Sí, nuestra galaxia sería una galaxia, podríamos decir, típica. En realidad presenta en su morfología, en sus características, presenta características que la hacen bastante peculiar, pero digamos que a grandes rasgos es una galaxia espiral, una más en el universo. Ajá. Y sí, su tamaño, digamos, es mayor a estas galaxias que yo te estaba contando recién. ¿Y nuestra galaxia qué edad tiene, se estima? Nuestra galaxia tiene una edad del orden de 10.000 millones de años, más o menos. Un poco más que el doble que el planeta Tierra. Claro, una cosa sí. En realidad, bueno, el Sol tiene el orden de 10.000 millones de años, la galaxia quizás tiene un poquito más, el número exacto de la formación de la galaxia habría que calcularlo, pero estamos hablando de esas cifras, ten en cuenta que la edad del universo es de 14.000 millones de años. Claro. Muy bien. Ahí otra cosa que me interesó, los microquásares. Entonces, ¿qué es esto del microquásar? ¿Qué es un quásar, va, si lo podés contar? Y si hay macros. Sí, bueno, yo no me especializo en ese tema, pero te puedo dar la idea general. Un quásar básicamente es lo que se llama un núcleo galáctico activo, es una galaxia que tiene en el centro un agujero negro que está acretando materia en estos discos de acreción, esa acreción de materia lo que genera son jets, y esos jets son muy luminosos. En el caso de un quásar, es básicamente una galaxia que está muy lejana, muy lejana, y de la cual solo percibimos la emisión del objeto central. Por eso se llama quásar, que es una contracción del inglés que significa quasi-stellar object, objeto casi estelar sería, porque cuando se la descubrió, digamos, desde el punto de vista morfológico, se creía que era una estrella. Por eso quasi-stellar object, pero después, digamos, al obtener el espectro, pudieron determinar que en realidad se trataba de una galaxia, y que estaba a distancias cosmológicas, básicamente por eso, porque estaba a distancias cosmológicas. Cuando uno dice distancias cosmológicas, ¿estamos diciendo cerca del borde del universo conocido? No, de hecho, el primer quásar que se descubrió, no recuerdo ahora exactamente, el corrimiento al rojo se dice, el redshift, al que se encontraba, pero no está al borde del universo conocido, pero sí está muy lejos. Entonces no podía ser una estrella. Se quedó descartado de plano de que sea una estrella. Claro, claro. Eso es lo que sería un quásar, ¿no? En el caso de los microquásares, son objetos estelares, que tienen una característica, digamos, características físicas, es como escalar el objeto hacia abajo, como si tuvieses un quásar grande, pero chiquito, de alguna manera. Por eso se llaman microquásares. Es un nombre, simplemente, para dar a entender de que tenemos un sistema estelar, con un disco de acreción y jets. Pero estamos hablando de una estrella, estamos hablando de un sistema estelar. En el caso anterior, estábamos hablando de una galaxia entera, que tiene en su centro un agujero negro supermasivo, estamos hablando de masas que son muy disímiles. En el caso de un agujero negro supermasivo, podrían ser 10 a la 9 masas solares. Esto es algo así como mil millones de masas solares. Y en el caso de un objeto estelar, estamos hablando de masas del orden de la masa del Sol. Claro, claro. Una cantidad, digamos... ¿Microquásares están en un estadio particular de la evolución de la estrella? O sea, ¿son estrellas que están al final de su evolución? ¿O no necesariamente? ¿No implica esto? No, no necesariamente. No necesariamente. Claro. Y qué nos podés contar del proceso de formación de nuestra propia galaxia, que, digamos, debe tener en común con el resto de las galaxias espirales que se conocen, imagino. Sí, 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 obviamente. Hay un correlato con la formación del tipo de galaxia espiral. Bueno, básicamente, nosotros estudiamos simulaciones que tienden a, o intentan, reproducir la formación de nuestra galaxia. Lo que ocurre es, bueno, básicamente, la galaxia está formada principalmente por materia oscura. Ese es el punto de partida. Eso nos había quedado hoy pendiente, así que me gustaría que nos cuentes un poquito más de materia oscura, con ese nombre tan tenebroso. Sí, bueno, básicamente la materia oscura es una forma de materia que solo se detecta a través de su influencia gravitacional. Esto se descubrió ya por los años 30, en cúmulos de galaxias. La gente empezó a darse cuenta de que, digamos, la dinámica de las galaxias que se observaba no era compatible con la masa que se veía. Se vería una determinada, se deducía una determinada cantidad de masa, a partir de las propiedades lumínicas de las galaxias que estaban en el cúmulo, pero los movimientos de las galaxias no se correspondían con esa cantidad de masa. Eran más rápidos de lo que deberían ser. Entonces la gente postuló, bueno, la existencia de esta materia oscura misteriosa, que solo se manifiesta a través de los efectos gravitatorios. Entonces, esencialmente no es materia ordinaria, es otro tipo de partícula, del cual todavía no conocemos su naturaleza. Y ese fue el origen. Y luego, se observó más o menos el mismo fenómeno en galaxias individuales. La gente empezó a ver de que, justamente, la curva de rotación, como se dice, de las galaxias, o sea, la velocidad, como función de la distancia del material que compone la galaxia, por ejemplo, de las estrellas, tampoco se condesía con la cantidad de materia lumínica que uno veía en la galaxia. Entonces, bueno, nada, como que la gente supuso también que existía esta materia oscura. Y esta idea, que parece un poco extraña, o, qué sé yo, un poco así, como tirada de los pelos, en realidad se empezó a validar en un montón de otras observaciones. La gente empezó cada vez más a descubrir más evidencia y más evidencia de esta materia oscura. Tanto que al día de hoy la consideramos parte básica, parte esencial del modelo cosmológico que está aceptado. Claro, y juega un rol protagónico en ese modelo, ¿no? Totalmente. La materia oscura es, junto con la energía oscura, que es otra componente del universo, de la cual no sabemos prácticamente nada, son los que determinan la dinámica del universo. A gran escala es lo que determina el futuro y, le damos, el destino del universo. Claro. Entonces, volviendo un poquito al anterior, bueno, entonces, habiendo entendido esto, la principal componente de materia en el universo es la materia oscura, que básicamente solamente interactúa por gravedad. Y forma lo que se llaman halos de materia oscura. Es como cuando tengo de vuelta un grumito de materia, pero en este caso un grumo de materia oscura, como les contaba antes respecto de la evolución a gran escala, bueno, ahora tengo lo mismo, pero en escalas galácticas, más chico. Y sobre ese halo de materia oscura, también se acreta gas. Esto que yo les contaba antes, al comienzo de la charla, digamos, de la creación de gas en grandes escalas, en las estructuras de los filamentos, en las estructuras gigantes que se forman en el universo, también ocurre a una escala más chica. Y sobre ese gas, y a partir de ese gas que se va acretando sobre los halos de materia oscura, bueno, se van formando las estrellas, y eso es lo que da origen a la galaxia. Obviamente estos halos de materia oscura no están aislados en el universo, sino que interactúan con todo lo que los rodea, y hay un montón de otros halos, básicamente otras galaxias que se fusionan con la galaxia, y al final del día, después de toda esa historia de acreción y fusiones, bueno, se genera lo que conocemos como la Vía Láctea. Es un tema muy candente y la gente... Claro, me imagino. ¿Y cuál es la idea actual sobre la composición de la materia oscura? Bueno, la materia oscura, a diferencia de la energía oscura, que es otro tema, sí tiene, digamos, candidatos físicos. Hay muchas ideas sobre lo que podría ser, teóricamente hay muchas herramientas que uno puede utilizar para decir, bueno, la materia oscura podría ser esto. ¿Por ejemplo? Son partículas, partículas. Bueno, hay muchas ideas, podría ser lo que se llama acción, que es una partícula. A la miércoles. No me quiero meter... ¿Acción con X? Con X, sí. Acción. Son, digamos, desde el punto de vista de la física de partículas, hay ideas y, digamos, teorías que predicen la existencia de otras partículas y lo que la gente cree es que la materia oscura podría llegar a ser una de esas partículas. Tiene que ser una partícula, lo que se llama materia oscura fría, es decir que... Y eso se agregaría a la colección de partículas elementales, obviamente. Exactamente. Exactamente. Eso es, digamos, el equipo que sea capaz de descubrir la naturaleza de la partícula de materia oscura se gana un premio Nobel. Uy, qué bueno. Ojalá que tenga suerte ahí, entonces. Bueno, sí, vamos. Y qué... No, bueno. Dos cositas para ir redondeando. Uno, con las observaciones de qué instrumentos te nutricen tus investigaciones. Y después ahí, la segunda es ya para fantasear un poco o no tanto. ¿Cuál es tu idea preferida de la evolución y el futuro del universo? Acá, si querés, podés hacer jugar la imaginación trascendiendo la ciencia. Sentite liberado. Bueno, respecto de la primera, lo que nosotros utilizamos... Nosotros tenemos varias líneas de investigación. Estudiamos objetos en distintas escalas. Entonces, dependiendo de eso, también uno se nutre de distintas observaciones. Pero, en general, uno, obviamente, se utiliza observaciones de todo el rango electromagnético. Y, por ejemplo, para hacer estudios de galaxias, uno utiliza observaciones de grandes catálogos de galaxias. Que, bueno, que no son observados, no son hechos directamente por nosotros. Pero que, digamos, forman parte de grandes colaboraciones en el mundo. Donde la gente se organiza y hace estas observaciones. ¿Desde Tierra o desde satélites? De todo tipo. De todo tipo. Por ejemplo, hablando de grandes catálogos de galaxias, en general se hacen desde Tierra, con telescopios terrestres. Y después, obviamente, tenemos... Cuando vamos a energías más altas, sí o sí nos tenemos que ir afuera de la atmósfera. Por ejemplo, en rayos X o en rayos gamma. Ahí utilizamos satélites. Después, por ejemplo, tenemos... Con radiotelescopios podemos observar la emisión en radio. Muy bien. Así que, bueno. Está bien. Ese sería un poco... Hay muchos, muchos distintos tipos de instrumentos. No creo que venga el caso en este momento que te mencione... No, está bien. Está claro. Pero la idea era saber de qué tipo de observaciones. Y ya veo que utilizan una amplísima variedad. Bueno, ahora la segunda. Y hace volar tu imaginación. Respecto a la segunda, bueno, yo me voy a basar en la ciencia. Bueno, dale. O sea, nosotros lo que en este momento, digamos, en realidad siempre lo que utilizamos son las simulaciones. Y con las simulaciones uno asume un modelo y estudia las consecuencias. Claro. Así que no me puedo ir mucho más allá de eso. Está bien. Me voy a quedar con mi visión más científica, si querés. Muy bien. Y bueno, básicamente lo que uno quiere es tratar de entender cómo es que llegó la estructura a ser lo que es la estructura. Cuando digo estructura me refiero a las galaxias, a cómo se van, digamos, agrupando en el universo y cómo evolucionan. Cómo todo eso llegó a ser como es el día de hoy. El futuro, digamos, bueno, si uno asume que el modelo cosmológico que estamos utilizando como base es correcto, uno puede hacer extrapolaciones sobre lo que va a pasar en el futuro. Yo no me dedico a eso, pero bueno, básicamente el universo seguiría acelerando con esta expansión acelerada, de la cual no hablé, pero que es responsable de la energía oscura. E iría, digamos, de alguna manera muriendo, pero para que pase eso, digamos, tienen que pasar una escala de tiempo inimaginable, muchísimo más grande que la vida del universo. Pero siempre en expansión. Siempre en expansión, sí. Muy bien. Bueno, fantástico. Excelente. Nos ha dado una idea de hacia dónde vamos y obviamente apoyado en simulaciones sobre un modelo o el modelo más comúnmente aceptado. Bueno, lo sabrá que ustedes. No, bueno, la verdad que ha sido interesante y nos has dejado el pie para profundizar en algunos temas. No descartamos que te volvamos a llamar para que nos hables de la energía oscura en un futuro. Bueno, muchas gracias Sebastián, ha sido muy atento y ha sido, la verdad, muy lindo escucharte y que nos cuentes en qué estás trabajando. Te mandamos un saludo y a tus compañeros del ILBIAFE otro tanto. Bueno, muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto, gracias. Ha sido el doctor Sebastián Nusa del Instituto de Astronomía y Física del Espacio y nos dejó ahí la inquietud de qué hacemos con la energía oscura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!